Bueno, agradeceros en principio vuestra presencia hoy en la sede de la Mancomunidad, agradecer también la presencia hoy aquí de nuestra presidenta, a la que, bueno, vuelvo a agradecer que esté en esta casa, en la que entiendo, bueno, pues es una clara vocación de colaboración institucional con la Mancomunidad, que no deja de ser la entidad representante de los alelos, las necesidades y, en definitiva, bueno, la propia representante, como digo, de nuestros pueblos, los pueblos de la Sierra de Cádiz. Hoy hemos estado hablando, fundamentalmente, después de que, bueno, ya tomáramos un primer contacto durante el pleno de investidura, en el que, bueno, también nos acompañó la presidenta hoy, especialmente hemos estado hablando ya de proyectos de presente y futuro por una, bueno, situación muy concreta que yo les voy a trasladar y que tiene que ver con la necesidad de financiación por parte de esta entidad que no tiene mecanismos de financiación, sino la propia relación con otras entidades, como la propia Diputación Provincial, a la hora de abordar y poner en marcha una serie de proyectos que entendemos son necesarios para nuestros pueblos, para el ámbito de la sierra. Hay muchos retos en los que estamos trabajando, en ámbitos muy concretos, que rápidamente les contaré y ahora también la presidenta les dará algunos otros detalles en los que nos hemos comprometido a trabajar de aquí a los próximos meses en lo inmediato, ya que pasan por el refuerzo de muchas de las líneas de actuación que, bueno, que han venido tradicionalmente desarrollando, hemos venido tradicionalmente desarrollando entre la Diputación y la Mancomunidad. Yo creo que en este momento hay que seguir insistiendo en las políticas de igualdad que a través del Centro de Información a la Mujer Mancomunado mantenemos, gracias al apoyo de la Diputación, trabajamos también en el área de medioambiente, como saben todos ustedes, y tenemos colaboraciones también en este caso de la Mancomunidad, bueno, en otros muchos ámbitos que queremos seguir potenciando. El ámbito del turismo, el ámbito de la formación, el ámbito de la memoria van a ser objeto, ya digo, de la colaboración que hemos establecido como necesaria y vital para, en fin, el desarrollo de nuestra comarca y los propios anhelos que, como decía al principio, tienen los municipios, bueno, por ende, sus propios habitantes. Yo creo que la reunión ha sido muy provechosa, hemos entendido esa necesidad de colaboración que ambas Administraciones vamos a poner en marcha. Se me ha ido otro de los ámbitos, el refuerzo incluso en el servicio urbanístico y a partir de ahí, insisto, lo que vamos a hacer es trabajar en lo sucesivo para poder alcanzar esos acuerdos necesarios para la prestación de ese tipo de servicios por parte de una entidad, bueno, que viene prestando servicios de manera tradicional y desde hace muchos años a nuestra comarca y que queremos poner en valor, sencillamente porque buena parte de las cosas que ocurren y han ocurrido tradicionalmente en la Sierra de Cádiz han tenido también como protagonista a la mancomunidad. Hoy por hoy tenemos dos empresas públicas maravillosas de las que también hemos ofrecido información, aunque ya disponía de ella a la presidenta, contando las bondades, por ejemplo, de un proyecto como el de Economía Circular, que si va a hacer pionera en toda Andalucía y en buena parte de España a la Sierra de Cádiz es precisamente por un ente, un ente público como es la empresa de basuras, que sin él sería impensable. Un proyecto de estas características, eso ha nacido de la mancomunidad. Y si han logrado salir de esta casa cosas tan importantes, yo estoy seguro que a futuro podremos escribir otras líneas también importantes en estos otros ámbitos. Presidenta, gracias de verdad por estar aquí, gracias por evidenciar con la visita ese apoyo institucional a esta casa que aglutina a muchos pueblos muy pequeñitos, que me consta, son también objeto de atención en otros muchos ámbitos por parte de la institución que preside. Y bueno, la petición, la que he hecho muchas veces en público y que vuelvo a hacer aquí, de esa sensibilidad máxima que entendemos como pueblos pequeños, en muchos de nuestros casos también necesitamos. Esta entidad está para ayudarles y me consta que también la diputación. Ya trasladé la colaboración que la Diputación Provincial tenía interés, además en ese interés mutuo que explicaba muy bien el presidente, de poder desarrollar de manera concreta. Y en la mañana de hoy hemos mantenido, como bien ha explicado, un encuentro muy fructífero, donde no solo ha podido estar él mismo, sino además acompañado por parte de los vicepresidentes y vicepresidentas, que permite de alguna manera también, como digo, poner ya de forma concreta la colaboración que quiere mantener la Diputación Provincial con la mancomunidad. Yo creo que es obvio, pero es bueno también recordar que estamos ante una mancomunidad que se identifica con una comarca que representa el sentir de la Diputación Provincial, de los 19 municipios, 18 son menores de 20.000 habitantes, por tanto tienen el claro reflejo de la vocación de trabajo y de colaboración que mantiene la Diputación Provincial. Por eso entendemos que es el instrumento perfecto para que desde la lealtad y la colaboración institucional podamos desarrollar acciones muy concretas que principalmente vengan a permitir que los servicios públicos básicos que se prestan en los ayuntamientos puedan verse aminorados o sobre todo además aligerados desde el punto de vista de que no supongan una carga presupuestaria para ellos y al mismo tiempo además de poder seguir ahondando en eso que explicaba el presidente de modernización de muchos de los servicios. Y aquí estamos hablando en el ámbito, como explicaba, de la economía circular, de la ejemplaridad, pero sobre todo además de la innovación de determinados servicios públicos desde la mancomunidad de la sierra. Hoy hemos querido dar un paso atrás, aunque hemos dado un repaso. Hay también por parte de la Diputación una historia que ha ido pareja con la mancomunidad y donde hemos ido desarrollando colaboraciones durante todo este tiempo, pero hoy hemos querido hacer yo creo que un trabajo para reforzar determinadas acciones que suponen también los objetivos básicos del Gobierno de la Diputación. En primer lugar lo explicaba el presidente en esas patas que principalmente la vamos a dividir en cuatro, no solo de seguir colaborando con aquello que ha funcionado bien, pero entendemos que estamos en un momento donde hay que reforzar fundamentalmente las cuestiones que afectan a la atención de igualdad y los servicios que se conciertan por parte de la mancomunidad en temas de igualdad, teniendo además muy en cuenta de que estamos muy preocupados de lo que está ocurriendo en el Gobierno andaluz, donde cada vez la financiación para todos los servicios sociales y especialmente también para el Centro de Información de la Mujer está cada vez elevándose a menor cantidad y de la misma forma también limitando mucho la posibilidad de que los ayuntamientos puedan contar con un servicio de asesoramiento que más allá de otras cuestiones tienen una parte muy importante de atención a las víctimas de violencia de género y que por tanto en esta ocasión queremos reforzar la colaboración que mantiene la Diputación con la mancomunidad para poder hacer un trabajo, como digo, de atención a las víctimas que en el ámbito rural tienen muchas más dificultades y por tanto se siente más vulnerable. Hay una segunda pata que se convierte también o se combina con una tercera que tiene mucho que ver con otra gran preocupación que comparte el presidente de la mancomunidad, yo misma, y es aquello que tiene que ver con el empleo, con el dinamismo económico, con elevar la cualificación y mejorar por tanto la empleabilidad de los desempleados de la Sierra Gaditana y para eso queremos iniciar una colaboración importante y de manera estable que tenga que ver con la formación, con aquella que dirige y que sobre todo además traslada a la Diputación Provincial a través de distintas formas y de distintas maneras para que puedan ser directamente también desde aquí compaginadas en lo más importante y es que sea una formación real y a la carta, creo que la mancomunidad tiene un termómetro claro de qué es lo que necesita y cuál es el perfil del desempleado en la comarca y eso va a ayudarnos a que la formación que podamos hacer sea una formación útil a la gente que está desempleada. Y otra parte ligada al empleo es la del turismo, creo que a nadie se le escapa que estamos ante uno de los sectores estratégicos desde el punto de vista económico que más empleo está generando y en ese sentido entendemos que es fundamental ir de la mano, combinar acciones conjuntas, que la promoción además se haga de manera conjunta, que podamos ir acompañados mancomunidad y diputación bajo ese mismo paraguas y que por ende están todos los municipios de la Sierra Gaditana para trasladar una promoción singular pero que al tiempo ofrece una visión mucho más ampliada y en esas pues también en breve queremos, como digo, poder concretar un acuerdo que permita acompañar esa formación. Y luego una parte de compromiso y sensibilidad con un gobierno que entiende la realidad de su gente y es un convenio que queremos cerrar en temas de memoria histórica. Creo que si en algo se ha avanzado en recuperación, justicia y sobre todo dignidad para muchos vecinos y vecinas de la Sierra, en varios municipios de la Sierra tienen grandes protagonistas y en el compromiso que también tiene el Gobierno de la Diputación Provincial nos parece fundamental que podamos trabajar conjuntamente y que podamos hacer un programa ampliado para toda la comarca de la Sierra Gaditana a través del Departamento de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial lo que concierne, por tanto, yo creo que hoy una batería de iniciativas que, como digo, miran muy de cerca las inquietudes y las preocupaciones de los ciudadanos de la comarca que lo hacen preocupados fundamentalmente por el empleo para darle utilidad y sentido a todas las instituciones, esta lo es somos de los que creen firmemente en el buen funcionamiento y además en la utilidad que tiene esta institución y en ese sentido pues vamos a poder fraguar este tipo de acuerdos que tendrán sus reflejos en el presupuesto del próximo año y que, por tanto, tendrán la oportunidad de verse reflejado con acciones en todos los municipios de la comarca Así que muchas gracias, presidente